Este hotel se encuentra en el Parque Natural de las Lagunas de Villa Fácila, a 35 minutos en Coche de Zamora. Dispone de habitaciones decoradas de manera individual con televisión de pantalla plana, reproductor de DVD y Wi-Fi gratuita. La decoración de cada habitación está inspirada en un continente diferente. Todas las habitaciones tienen calefacción central y baño privado. El elegante restaurante del Hotel Rural Laguna del Villar don sirve cocina castellana tradicional. También hay un bar con terraza en el tranquilo jardín. El campo de golf Villarín está a menos de 5 minutos a pie del hotel. Las cercanas lagunas de Villa Fácila son ideales para observar aves. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.